Veíamos a la madre de la ex primera dama y precisamente Wilfredo Pedraza, abogado de la expareja presidencial, manifestó tras reunirse con ellos que su defendida nunca recibió el dinero mencionado por Jorge Barata. Escuchemos. Nadine Heredia ha expresado su disposición de continuar brindando todo el apoyo necesario, toda la información que el fiscal y el juez requiera para aclarar la versión del señor Barata en esa solicitud de colaboración eficaz. En segundo lugar, hay que decir también que lo que el señor Barata precisa en esta declaración es que se trata de un aporte para campaña a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil. Precisa también, y eso aquí creo que ponderarlo, si se puede ponderar esa declaración, que esos aportes de corte político no se han efectuado contra ningún proyecto, es decir, no es un asunto vinculado a una obra, a un tema de corrupción. Desde la perspectiva del Partido Nacionalista, los aportes que se han recibido fueron declarados en su oportunidad ante la OMP. La OMP fiscalizó esa rendición de cuentas, no ha formulado ninguna observación sustantiva y en ese marco estamos. Está solicitando al fiscal y al juez que cuando este señor Barata amplíe su declaración, participemos, porque esta declaración ha sido tomada en Brasil por un fiscal sin la participación de la defensa.